Ya empezaste con el dolor de manos, de las sovas, haces muchas cosas y no se te quita. O empezaste a temblar, a temblar, agarras algo y empiezas tus manos a temblar. O ya no las puedes agarrar, ya no tienes mucha fuerza. ¿Qué hay que hacer? Pues ir al médico, ¿no? Pero yo me las sané, yo me las pude así. Porque empieza a principios de artritis. En un recipiente, yo usé este, le echas miel. Y después le pones aceite de olivo, le echas aceite de olivo. Bastantito aceite de olivo. Le mueves con una cucharita. Bien movido. Lo puedes tener aquí guardado, no le pasa nada, no se echa a perder ni nada para estarlo usando seguido. Todos los días agarras crema sólida, nivea sólida. Te la pones en las manos, así. Bastantita, bastantita nivea. Y te pones miel con el aceite de olivo. También bastantito. Ya que lo hiciste así, agarras, lo revuelves. Lo revuelves bien, bien, bien. Y te lo untas en las manos, así. Todo en las manos. Ya que lo hiciste así, bastantito. Vas a agarrar una bolsa de hule. Una bolsa de hule. Y vas a meter la mano. Y vas a amarrar la bolsa. Bueno, amarras bien amarradita. Yo nada más lo hago así. Y te duermes con ella. Con la bolsa. Y con las manos así amarradas. Y si te la quieres quitar porque es imposible aguantarla. Pues haces todo lo posible para aguantarla toda la noche. Y verás que si haces esto diario, te vas a componer de tus manos. Yo así me compuse. Así estoy bien ya de mis manos. Ya no me pasa nada. Me compuse muy, pero muy bien.